Muy buenas y bienvenidos a Tecnópolis. Hoy vamos a hablar de aplicaciones que deberíamos tener todos en nuestro móvil Android. Sí, muy pocas veces me vais a oír hablar de Apple, ya que la filosofía que tiene Apple con sus productos no son de mi agrado, podríamos decirlo así. Así que vamos a empezar y os voy a ir contando esas aplicaciones que para mí tendríamos que tener todos en nuestro móvil Android y que creo, y bueno, y que lógicamente yo tengo instaladas, ¿vale? ¿De acuerdo? Primero empezaremos a hablar de Android Auto. Es una aplicación que como dice el mismo nombre, sirve, nos da un escritorio, para decirlo así, mientras para el uso del móvil mientras conducimos. El uso que no debemos usar el móvil mientras conducimos. Pero si usas el GPS, o si eres de los que usas el GPS mientras conduces, es recomendable que tengas instalada esta aplicación, ya que a la vez nos puede bloquear todas las llamadas, mensajes salientes, cualquier cosa que nos despiste, y nos convierte el escritorio en algo muy sencillo de utilizar. Aparte que lo podemos utilizar por voz a través del asistente de Google. Simplemente es un escritorio donde nos ofrece información, donde nos ofrece un GPS, que puede ser Waze o puede ser Google Maps, una aplicación de música, donde podemos elegir qué aplicación queremos, y la función de llamadas. Aparte de eso, a través de comandos de voz, podemos realizar todas las funciones necesarias en ese momento, incluso mandar WhatsApp, por ejemplo. Esa es una de ellas, Android Auto. Es una aplicación que deberíamos tener todos instalados, además, si tenemos Bluetooth en el coche, podemos enlazar el Bluetooth a través de Android Auto, y cuando arranquemos el coche, automáticamente el móvil pasará a modo auto, a modo de coche. Salir de ella es muy sencillo, simplemente tenemos que darle dos veces a un botón y nos preguntar a ver si queremos salir, y salimos. Es un escritorio muy fácil. Tiene cosas mejorables, pero bueno, está bastante bien. Aparte de que esta misma aplicación sirve también para los coches más nuevos, donde tengas una radio compatible con Android Auto, lo que nos hace es compartir, hacer una especie de mirror, es decir, un espejo, entre nuestro teléfono en modo auto y la pantalla del Android Auto de nuestro coche, y no necesitamos el móvil para navegar por el GPS, con Waze, por ejemplo, o tal, ¿no? Vale, vamos a seguir. Para mí después tendremos que tener otra aplicación importante que es Auti, A-U-H, perdona, A-U-T-H-I, Auti, esta de aquí, y Auti, aquí, Auti. Esta es igual a la de códigos de Google, es decir, es la aplicación que nos va creando códigos que nos sirve para acceder de una manera de segunda verificación en dos pasos, ¿no? y nos genera códigos. La diferencia entre esa aplicación y Auti es que Auti te puede hacer un respaldo online de ese generador y tú también puedes después instalarte la aplicación o, mejor dicho, la extensión adecuada del Google Chrome o del Firefox y tener también las mismas claves en tu ordenador, el generador de claves en tu ordenador. O también si tienes que borrar el móvil o se te pierde el móvil, es un problema con el generador de códigos de Google ya que perderías y a veces es un poco rollo volver a reconfigurar todo esto y en este caso, como te hace una copia online, simplemente restaurar el programa, identificarte como tú mismo y ahí podrías, tienes otra vez todos los programas los cuales tú los has accedido y es para mí bastante fácil. Otro programa, lógicamente el programa de calendario, el programa de calendario de Google para mí es el adecuado para esta ocasión porque nos hace la copia online, no nos consume excesivos recursos y tienen muchísimas funciones que se van mejorando. Vamos a seguir con más programas que deberíamos tener para mí sí o sí. Bueno, el programa de contactos. Ojo, depende del modelo de móvil que tengáis, el programa de contactos no es el que viene, digamos, no es el de Google. Yo instalaría el de Google, más que nada porque vienen actualizaciones y mejora día a día cosa que el que venía en mi teléfono no era el de Google, se parecía mucho pero no tiene esas actualizaciones. Actualizaciones como, por ejemplo, hacer un merch o es decir, fusionar dos contactos de la lista que tengas por ejemplo, hayas guardado el número de fijo de mi amigo Manolo y el número de móvil de mi amigo Manolo y los tengas por separado, los puedes juntar aquí con el programa de contactos de Google. Simplemente hay que buscarlo y te lo puedes instalar muy fácilmente. Pues tenemos un programa que hoy en día ya viene en la mayoría instalado pero deberíamos instalarlo si no tenemos, que es contactos de emergencia. Este programa lo que hace es que tú metes ahí a una serie de amigos y puedes hacer varias funciones. Uno sirve para cuando tú tengas una emergencia y si algún día tienes una emergencia por desgracia tienes un accidente y tal y los servicios de seguridad encuentran tu móvil, lo entienden, le dan a esto es una emergencia y ahí le saldrían las personas a las que tú quieres que contacten. Pero por otro también hay una opción donde tú puedes activar la geolocalización y esa geolocalización la recibirían tus contactos de emergencia. Yo creo que es bastante interesante para todos. Otro de los programas bastante interesantes, también pertenece a Google, es DataGee. DataGee, este de aquí, este de aquí, no, perdón, este de aquí, DataLee, este. Es un programa que nos permite saber cuánto llegamos consumidos. Sí, ya lo sé, vuestro móvil lo puede hacer, pero aquí te lo gestiona muchísimo mejor y de manera más fácil. Incluso pudiendo poner una especie de burbuja en la pantalla cuando estamos en datos móviles y nos indica cuánto llegamos consumidos con el programa que tenemos. Podemos hacer una gestión mucho más fácil y práctica. Bueno, tenemos un programa que se llama Google Duo. Sirve para hacer videollamadas, aunque mucha gente no lo sepa, viene normalmente instalado en tu teléfono, pero si te gusta, eres de aquellos que te gusta hacer videollamadas de calidad, con Android, Google, perdón, con Google Duo, puedes hacer esas videollamadas de calidad y totalmente gratis. Pero vamos a seguir. En este caso no es una aplicación 100% obligatoria, pero sí que lo sería si tienes niños. Se llama Family Link, también pertenece a Google. Family Link. En esta aplicación, esta de aquí, Family Link, lo que nos hace es poder gestionar el móvil de nuestro pequeño, de nuestro hijo, instalando otra aplicación ahí y gestionamos su móvil. Qué aplicaciones usa, qué aplicaciones no usa. Incluso le podemos restringir el uso del móvil y tener un control mayor a cada uno de nuestros hijos. Es una aplicación bastante interesante para aquellos que tenéis niños, los cuales ya tienen un móvil y con los cuales queréis tener un control, que se debe tener, pero tampoco excesivo. Luego hay otra aplicación que en este caso me parece muy esencial. Se llama Files. Antiguamente he llamado Files Go, pero se llama Files, este de aquí. Ha mejorado muchísimo. Es una aplicación también de Google. Estamos hablando, a excepción de la aplicación de Audi. Todos los demás han sido de Google. Y en este caso, el programa Files, lo que hace, Files, para los que no sepáis mucho inglés, lo que hace es ofrecernos una limpieza al móvil. Tú lo instalas, lo arrancas la primera vez y a partir de ahí, normalmente, de vez en cuando, nos dirá, oye, tienes muchas fotos duplicadas, quieres borrar y te borra las duplicadas. O, mira, tienes estos archivos que posiblemente no uses y tú vas eligiendo el que quieres borrar o no, nos permitirá controlar ese espacio de móvil que muchas veces necesitamos y casi siempre se nos descontrola. Lógicamente, la siguiente aplicación es Google Fotos. Es muy importante tener esta aplicación instalada. No por el hecho de lo que puede hacer en sí con las fotos en Google Fotos, sino porque esta aplicación, una vez instalada e iniciada la sesión con tu cuenta, lo que nos permite es hacer una copia de seguridad de nuestras fotos totalmente gratuitas online y de manera prácticamente automática. Y lo que hace es que nosotros tenemos acceso a nuestras fotos más antiguas y más nuevas, a todas ellas, pero no las tenemos en el teléfono, las tenemos online. Entonces, si algún día perdemos el teléfono, en cuestión de segundos no perderemos nuestras fotos. Quizás las más recientes si no hemos estado en Wi-Fi y hemos elegido que se nos haga la copia de seguridad en Wi-Fi. Pero la mayoría no las perderemos. Son muchas la gente que veo que lloran porque han perdido su móvil y han perdido las fotos y tal. Con Google Fotos no volverás a perder nunca más las fotos de tu móvil, por mucho que pierdas tu móvil. Bueno, vamos a seguir con estas aplicaciones para finalizar y no va a ser la última. Más adelante os voy a traer más en el siguiente Tecnópolis. Y os voy a hablar de Google Trips. Si sois personas que viajáis mucho y si no viajáis mucho también, Google Trips, si no viajáis mucho también, Google Trips nos ofrece un programa, es un programa de Google, el cual bien nos puede coger la información del correo electrónico o bien le podemos meter nosotros la información y nos ofrece información de aquellos sitios donde vayamos a visitar. Por ejemplo, cuando yo voy a Madrid me indica eventos, fiestas, entonces yo le meto el día que llego, el día que voy, si tengo un hotel le meto el nombre del hotel, todas las reservas que tenga y después aparte nos ofrece la posibilidad de descargar la guía local por si acaso nos vamos a un país y no vamos a tener datos, pero también nos ofrece la posibilidad de obtener información o consejos de restaurantes, de espectáculos, información del pueblo y nos ofrece información bastante interesante. Es una manera de poder viajar bastante fácil. Bueno, aquí lo dejamos hoy en el próximo Tecnópolis. Os traeremos el resto de aplicaciones que faltan que deberían estar en vuestro móvil sí o sí. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado, dadle al like, dejad un comentario ahí cuál aplicación es para vosotros imprescindible que esté en el móvil y cuál y por qué. Ahí en la casita de comentarios. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente Tecnópolis dentro de una semana. Tecnópolis dentro de una semana.